Le damos la bienvenida al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, en esta entrevista simultánea por todos los medios del grupo Telemicro, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país. Y en esta entrevista estaremos acompañando al ingeniero Vargas Maldonado, Giseth Bueno, Cristian Cabrera, Miguel Martínez y una servidora Laura Castellanos. Ingeniero, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias, muy buenos días y gracias a ustedes por esta invitación a participar en esta simultánea, que sé que tiene un gran alcance a nivel nacional e internacional, lo cual nos permite dialogar y conversar un poco con ustedes y que la teleaudiencia también pueda conocer algunos de nuestros temas. Y en buen momento, a unos días de las elecciones. Sí, estamos ya en la recta final. Y con las encuestas activas esta semana, han salido varias encuestas grandes tradicionales, otras menos tradicionales, pero igual ofreciendo distintas perspectivas. Y la gran pregunta, ingeniero, es si hubiera cualquier posibilidad de segunda vuelta con los números que están presentando las encuestas que parecen presentar un panorama bastante contundente para el presidente Luis Abinader. Sí, el escenario, en términos mediáticos, obviamente el gobierno ha tratado de imponer una perspectiva, una percepción a nivel nacional, pero yo estoy seguro que la situación de la verdadera encuesta que va a ser el 19 de mayo va a robar una segunda vuelta para beneficio del país, para beneficio del pueblo dominicano que está pasando por una situación muy difícil. Estas encuestas que señala mi compañera Laura indican una cifra para el partido de gobierno, para la fuerza del pueblo, para el partido de la liberación dominicana, pero pocas veces vemos el partido revolucionario dominicano. ¿Cuáles son los números que maneja esa organización? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo y de hecho la razón que tiene de ser la gran alianza opositora del rescate RD es precisamente que entendíamos, por dos razones debíamos hacer esta alianza. La primera es todos los males que está padeciendo el país y que entendíamos debíamos aliarnos para cambiar de rumbo a la nación dominicana. Eso significa que en este escenario, para vencer al partido de gobierno, se hacía necesaria esta alianza. Y estamos trabajando en esa dirección para provocar una segunda vuelta y que esa segunda vuelta pueda asegurar que el próximo presidente de la república sea uno de los tres candidatos de esta alianza. Evidentemente, dentro del marco de la alianza, hay unos que tienen mejores posicionamientos que otros, pero nosotros estamos conscientes de cuál es el escenario político actual y cuál es nuestro rol. Y lo hemos jugado con responsabilidad, manteniendo nuestros principios, nuestros valores y sobre todo nuestra dignidad. Ingeniero, ¿qué tan difícil ha sido esa vinculación entre los partidos que componen la alianza rescate RD, las tres cabezas mayoritarias de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo y en su caso el PRD, sobre todo porque siempre se hablaba de algún distanciamiento entre el presidente Medina y el presidente Fernández? ¿Cómo se ha dado eso? Sí, se ha tenido que hacer un gran trabajo para la conformación de esta alianza, pero hoy es una realidad con una particularidad. Ya vamos aliados en 23 provincias, las senadurías, apoyados por los tres partidos políticos, pero vamos separados en cuanto a la candidatura. Esto fue lo que pudimos realizar en este escenario político de esta alianza. Y cada partido lleva su candidato, el cual establece que en un proceso de primera vuelta, el que clasifique para una segunda vuelta, va a ser apoyado por los otros dos partidos y los otros dos candidatos. ¿Favorece ese esquema versus el otro planteado de que se llevara un candidato? Mira, todo tiene su ventaja y su desventaja. Yo creo que realmente cada partido, cada uno de nosotros como partido estamos haciendo nuestro esfuerzo, nuestro gran trabajo a nivel nacional. Se siente un PLD en las calles, se siente una fuerza del pueblo también trabajando, y se siente un PLD y otros partidos que también conforman parte de la alianza, apoyando a uno de los candidatos del proceso. Yo creo que la forma también, dentro de la ventaja, es que cada partido recoge toda su matrícula, todo su voto, todo su dirigente, todas sus simpatías, y lo que la parte del pueblo pueda también votar por cada uno de los candidatos de este proceso de la alianza. Y en el nivel congresual, ingeniero, ¿cuál es el panorama? Bueno, a nivel congresual, nosotros estamos aliados en 23 provincias a senadores, hay otras que tienen alianzas parciales, pero desde la 32, ya en 23 hemos podido, ya lo anunciamos con mucho tiempo anterior, hemos podido apoyar a un solo candidato a la senaduría. Ahí la proyección es de obtener cuántas? ¿Qué le dicen las encuestas de trabajo? La proyección es de obtener a todas. Esa es la intención. El oficialismo señala que tendrá incrementada la matrícula que en este momento... El oficialismo señala todo. Lo único, la ventaja que tenemos con el oficialismo es que ha venido descendiendo de encuestas de 70%, después de 60%, ya estamos en 50%, o sea que es una ventaja. Pero también tenemos febrero. Perdón. También tenemos los resultados de febrero. Los resultados de febrero determinaron que el partido de gobierno no pudo sacar el 50%. Ingeniero, mire algo... Sacó un 47.5%. Y los resultados de febrero determinaron que el partido de gobierno, diciendo al propio presidente que llevaron toda su gente a votar, llevaron un 22% del padrón electoral. O sea que el otro 78% o se estuvo o votó en contra. Ingeniero. Esa es la realidad de febrero. Lo que pasa es que hay un mecanismo... Yo no sé si ustedes recuerdan, en esto de candidaturas provinciales y municipales, hay muchos elementos donde se manejan cirugías de bisturí prácticamente. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el 2010, yo siendo presidente del PRD, el PRD sacó un 46.7% y no sacó un senador. Se implementó un mecanismo, evidentemente con alianza también, del gobierno, que en ese caso era otro del PLD, y también con elementos internos que se prestaron a esa situación. Lo que pasa es que se pueden hacer muchos análisis de los números, ingeniero, pero en términos de resultados, el PRM fue categóricamente el ganador de ese proceso electoral. Precisamente, por eso hago la comparación del 2010, donde nosotros sacamos un 46.7% y no sacamos un senador. Eso es prácticamente imposible, pero esa fue la realidad. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. Esto es un escenario diferente, es un escenario distinto, que permite a cada candidato de la oposición de la Alianza Rescate RD, implementar su trabajo, desarrollar su trabajo. Y como le dije, nosotros conocemos el escenario que tenemos como partido y conocemos el rol que hemos estado jugando. Y en ese sentido, pues estamos muy claros. Volviendo a las mediciones, la mayoría de las encuestas que se han realizado en la República Dominicana, el PRM, su partido, no llega, no alcanza un 2%. El objetivo de la Alianza Rescate RD, precisamente, de acuerdo a ustedes, es rescatar a este país del partido de gobierno PRM. ¿Cuál es la fuerza del PRM que pueda lograr, aportar a lograr ese objetivo? Bueno, la gran ventaja es que aquí se gana con un 50 más uno. O sea, si usted tiene un 50% y no tiene un voto más, no gana en una primera vuelta. Esa es la realidad. O sea, para usted ganar, usted tiene que tener el 50% más un voto. Si usted tiene el 50% solo y no tiene un voto más, no gana. Entonces nosotros por lo menos debemos tener un voto. Aquí está el mío. Don Miguel, recientemente la Junta Central Electoral emitió una resolución donde aprieta la tuerca al gobierno en materia de proyectos de publicidad que sean institucionales y que promuevan candidatos. De igual forma, la entrega de programas sociales, etc. ¿No llega un poco tarde esa resolución? A 11 días de las elecciones. O sea, eso realmente es una buena medida, pero tardía. Y nosotros hemos venido reclamando con comunicaciones en la propia Junta Central Electoral. Primero, las garantías electorales que corresponden. Y segundo, acciones de esa naturaleza. Es posible que el lunes que viene el presidente no se presente al semanal. Y además el único lunes que queda. O sea, son de las situaciones que nosotros hemos exigido ante el rector de este proceso que es la Junta Central Electoral. Acciones más contundentes, más concretas. Y nosotros seguimos reclamando porque de los elementos que planteamos en nuestra comunicación conjunta, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, a la Junta Central Electoral, hay temas que no se han resuelto. ¿Cuáles quedan pendientes de solución? Ahí quedan varios. Ahí está también el jefe de la policía electoral, que realmente ha habido demostraciones de mecanismos parciales en ese sentido. ¿Por qué ustedes lo objetan? Por una serie de situaciones que se produjeron precisamente en el proceso pasado, con manifestaciones muy claras. El PRM dice que ustedes lo quieren todo, en esa hilera de solicitudes a la Junta Central Electoral. No, nosotros queremos lo que manda la ley. Nosotros no queremos nada más allá de la ley. Y la Junta tiene que ser responsable en ese sentido. Nosotros no queremos nada más allá de la ley. Esta resolución de la Junta debió producirse al inicio de la campaña, que es como manda la ley, no ahora. Donde realmente todos los servicios sociales se han implementado y se han usado de manera con inequidad a favor de los candidatos oficialistas. Todavía las repartideras de electrodomésticos, de comida, en esos operativos son los candidatos los que dirigen los operativos sociales del gobierno. Pero no es un recurso nuevo y ya se ha hecho en todas las campañas pasadas. Sí, pero ahora se ha hecho de manera descarada. O sea, ahora ha sobrepasado todos los límites y eso es notorio. Pero de hecho... Pero el atribuirle que eso no es una cosa nueva, yo no creo que es una actitud responsable. Bueno, es el discurso que ha asumido el oficialismo en este momento. Sí, pero eso no debe ser así porque eso fue lo que ellos criticaron. Y ahora han sobrepasado por mucho lo que ellos criticaban de manera contundente. Ingeniero, ¿y cuál es su valoración de esta Junta Central Electoral? Bueno, nosotros entendemos que la Junta ha sido tímida en asumir posiciones que puedan contribuir a un proceso democrático, verdaderamente transparente y equilibrado. Por ejemplo, esta resolución debió haberse iniciado, emitido al principio del inicio de la campaña. Y otros temas, lo que pasó en el proceso del 18 fue escandaloso, con carpas, con casas destinadas a compra de cédulas. Es bueno que ustedes vean de nuevo y recojan lo que tiene el contenido del informe de la Comisión Observadora de la OEA, donde señala la compra masiva de cédulas, donde señala el asedio del partido de gobierno a los electores y donde señala las instalaciones de carpas irregulares y propagandas políticas. ¿Y esas son prácticas nuevas? ¿Eh? ¿Son prácticas nuevas esas? Yo no sé si son nuevas o viejas, yo lo que sé es que son malas. Que no contribuye con el sistema de partido político y mucho menos con la democracia dominicana. Ingeniero. ¿Resuelven la resolución de la nueva del sistema? Si nos vamos a llevarle que son prácticas viejas y que eso lo hacían antes y que eso no lo hacían, entonces no vamos a avanzar como país. Pero eso fue precisamente lo que abordó la resolución de la Junta Central Electoral que se produjo luego de las elecciones de febrero, entonces ¿resulta satisfactoria esa solución para fines de la oposición? Hay todavía unos temas que nosotros precisamente en esta semana vamos a plantear sobre lo que falta para esos fines. Ingeniero, 285 mil votos. Esto parece ser el número clave para cualquier partido mayoritario en el torneo electoral, siempre y cuando asista a las urnas el 70% de la población, a partir del padrón. ¿El PRD logrará conseguir esa cantidad en cualquiera de los niveles para mantenerse? Nosotros esperamos eso y lo hemos hecho hasta estas elecciones, hasta las elecciones pasadas lo hicimos, y hemos estado trabajando para eso y para que se produzca precisamente un escenario de segunda vuelta. En eso estamos nosotros. Ingeniero, la alianza ha sido, digamos, el punto cardinal de la oposición en estos procesos electorales. Y usted fugió en su momento como una especie de armador y de mediador entre el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Qué tan difícil fue limar las asperezas entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que venían de una situación de bastante tensión, y que algunos dudan que realmente estén resueltas muchos de esos conflictos entre ellos? Bueno, nosotros estamos trabajando el tema político. Los asuntos personales no hemos tenido, no nos hemos inmiscuido en ese sentido de situación. Pero en la parte política hemos avanzado y nos hemos puesto de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en la parte municipal, en la parte senatorial, con 23 provincias llevando un solo candidato, y nos pusimos en la modalidad de que cada partido llevara a su candidato presidencial y el que clasifique sea apoyado por los otros dos partidos bajo una plataforma de un programa de gobierno compartido y de un gobierno conjunto para beneficio del pueblo dominicano. ¿Pero se ha dado una dinámica adecuada entre los dos partidos, tomando en cuenta la realidad de las elecciones de febrero? Entre los tres partidos se ha llevado a cabo un proceso de avance en materia de lo que debe ser el escenario de mayo 19. Además del encuentro famoso aquel donde se dio un intento de abrazo entre los líderes de esos partidos políticos, ¿han habido otros encuentros en privado donde se haya concertado lo que va a ocurrir en el futuro? Nosotros tenemos comisiones formadas tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo, como del PRD, en el contexto de la alianza opositora de Cáteres. Y esas comisiones se reúnen semanalmente. ¿Pero están los líderes ahí en esas comisiones? No, en las comisiones son temas del proceso y del trabajo, de la labor política electoral que tenemos que llevar a cabo siempre. Cuando hay otro tema más de mayor trascendencia, pues se producen algunos. Ingeniero, ¿cuáles son las estrategias o los ajustes que está haciendo su partido? Eso en vista de que hay una hemorragia interna donde muchos de sus militantes se han ido. Usted le llama hemorragia, yo le llamo una agresiva compra por parte del gobierno. Ah, ok. Son diferentes términos, pero vamos a asumirlo en ambos casos. El gobierno siempre paliza. El presidente del PRD me ha dicho incluso, pero que presente la prueba, se compra, hay un cheque, hay una transacción. Hay de todo, ha habido de todo. Evidentemente que yo creo que en su momento también se procederá con este tipo de cosas. Pero las compras son muy evidentes. O sea, las situaciones, no solamente eso, es más, en el caso del PRD, esto se inició al principio de gobierno, comprándonos alcaldes ya en posesión, comprándonos dirigentes, y ha receado ahora el proceso electoral. Es cierto que se aceptó en algún momento el PRD al PRD con el propósito de firmar un pacto de cara a este proceso electoral del 24. No, nunca hemos tenido. Eso no se dio. Nunca hemos tenido. Ingeniero, pero quiero saber para... Ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Para recomponer todo esto, ¿qué está haciendo el partido? Bueno, nosotros estamos trabajando diariamente en lo que es el laborantismo electoral de este proceso electoral. Hemos estado haciendo todo tipo de actividades. No sé si ustedes han podido ver en alguno de los medios, en la televisión, en las redes. Mantenemos una actividad constante. Visitamos todas las provincias del país. Estamos haciendo actividades todos los fines de semana. En la semana nos concentramos en la gran capital, sobre todo. Y estamos haciendo un trabajo de consolidación del voto. ¿Estas elecciones presidenciales y congresuales definirían el futuro del PRD, ingeniero? Bueno, el PRD es un partido histórico que evidentemente ha pasado por mucho altas y bajas y ha sabido superarse. Nosotros entendemos que en cualquier escenario vamos a realizar los esfuerzos necesarios para que el PRD siga hacia adelante. Ingeniero. Como una institución de los grandes aportes a las grandes conquistas que ha tenido la República Dominicana, sobre todo la libertad y la democracia. Ingeniero Vargas, analicemos un poco el gobierno. Usted fue canciller de la República y le tocó lidiar en varias ocasiones con asuntos incluso binacionales referentes a Haití y República Dominicana. Hoy, según la encuesta Greenberg Diario Libre, se analiza el tema del impacto de la situación haitiana en el resultado electoral en República Dominicana y ahí se plantea que el presidente ha salido favorecido del manejo de la situación. Sobre la base de que usted entiende eso pueda darse, de que electoralmente ya ha tenido un impacto positivo hacia el presidente y que usted cree, ¿cómo usted analiza la situación del manejo del gobierno frente al tema haitiano a partir de la muerte de Jovenel Moïse? Puede ser que el presidente haya salido favorecido, pero no el pueblo dominicano. El pueblo dominicano ha sido muy afectado con las decisiones y las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto al tema haitiano. Lo primero es que la política exterior del gobierno, en sentido general, ha sido tímida y con respecto a Haití ha sido errática, incoherente y desacertada. Se han tomado medidas que han producido ataquiebras de diferentes sectores productivos y comerciantes, tanto de la frontera como del Cibao, con el cierre de la frontera, no tomando en cuenta que es nuestro principal socio comercial en términos de balanza comercial y el más cercano, el más cautivo, que ya lo hemos perdido y que para rescatarlo ha que ser un gran trabajo. Nosotros planteamos al gobierno, cuando al inicio establecimos que íbamos a hacer una posición firme, responsable, pero constructiva. Y a todos los llamados en el Palacio Nacional, en la Cancillería, en el Consejo Económico y Social, acudimos, acudí yo personalmente y un equipo que designamos para la mesa del diálogo. Y establecimos y les recomendamos en la primera reunión que el gobierno tenía que sacar de su agenda la confrontación con Haití, y que eso nada beneficiaba. Segundo, que el gobierno tenía que mantener el diálogo al más alto nivel diplomático. Y tercero, que el gobierno tenía que hacer un llamado a la comunidad internacional. Pero como país más afectado en todos los sectores, tanto en la educación, tanto en la salud, con la más grande inmigración ilegal haitiana que se ha producido en los últimos años, debemos tener una voz, debemos plantear a la comunidad internacional un plan de solución amplio, abarcador, que contemple no solamente el desarme de las bandas, sino que contemple el retorno a la institucionalidad y el inicio de un proceso que permita una elección libre democrática en Haití para luego iniciar con el apoyo de la comunidad internacional, tanto político como económico, un proceso de reincorporación, de reconstrucción, de crecimiento para el pueblo haitiano. ¿No es eso lo que está ocurriendo actualmente con la conformación del Consejo? Bueno, eso es precisamente lo que está ocurriendo por iniciativa de los americanos, básicamente. El gobierno dominicano no ha hecho absolutamente nada. Es más, ayer escuché yo al presidente decir que no se había comunicado con... Y el gobierno debió tomar ya la iniciativa de una propuesta en ese sentido. No al gobierno de Haití, sino a la comunidad internacional que está mediando. Yo creo que ha faltado una posición de entendimiento en cuanto a lo que debe ser la actitud de nuestro país con respecto a Haití. Nosotros no conviene que Haití salga de esas dificultades, de esas calamidades. Es decir, que contrario a mantenernos al margen de la situación que está ocurriendo en ese país, República Dominicana debe de plantear una solución. Es que nosotros somos los más afectados. Nosotros nos afectamos en el presupuesto de educación, el presupuesto de salud y en todos los otros aspectos. La inmigración ilegal haitiana hoy afecta, o sea, contribuye inclusive a la pobreza del país. Contribuye a la desigualdad que existe en el país. Una vez se produzca esa intervención internacional, ¿cómo podría impactar este lado de la isla? No, yo creo que todo lo que se produzca para esos fines va a ser positivo para el país. El país lo que tiene que ser, evidentemente, no puede asumir una posición beligerante, pero sin propuesta, en planteamiento, debe dar soluciones, debe dar ideas. Yo, en ese sentido, cuando fui canciller, tuve la oportunidad de firmar en Laredo un preacuerdo sobre lo que fue una franja especial de desarrollo a lo largo de los 395 kilómetros de la frontera, donde 5 millas para Haití, 5 millas para acá, se diera esa zona especial de desarrollo. Eso iba a generar, bueno, generó inclusive el interés de todas las regiones, de Asia, de Estados Unidos, de Europa y de África, para instalarse en la República Dominicana. Eso iba a generar riquezas, iba a generar decenas de miles de empleos, y se iba a constituir una verdadera barrera migratoria. Eso sí ayuda, eso sí contribuye a que se beneficie Haití, pero que sobre todo también se beneficie la República Dominicana. Evidentemente, guardando siempre nuestra posición de defensa a la soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio y de nuestra gente. Ingeniero, me gustaría saber si usted está de acuerdo como candidato presidencial que en el país se haga una reforma constitucional. Mire, una reforma constitucional es innecesaria, es impertinente e inoportuna. El tema de la constitución está muy definido. Aquí está un proceso en lo presidencial de dos periodos consecutivos y nunca jamás. Yo he escuchado a diferentes sectores hablar de blindar y de poner un candado a la constitución. Y el mejor candado y el mejor blindaje que se puede hacer es no tocarla. Esta es la constitución dicha por muchos expertos internacionales más avanzada de Iberoamérica, que nos correspondió a nosotros participar también en ese proceso, donde hicimos grandes aportes a la reforma de la Fuerza Armada y a la justicia dominicana. Yo creo que en ese sentido no hay que tocar eso. Y para fortalecer el sistema del Poder Judicial y el Ministerio Público, no hay que reformar la constitución. La constitución del 2010 contempla en su sustento constitucional elementos fundamentales para crear la autonomía y la autosuficiencia, independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y crear los mecanismos de escalamiento ya establecidos. Además de que lo que sí hay que hacer es que otros poderes del Estado no se inmiscuyan en el Poder Judicial. Que el Estado y el Poder Ejecutivo le aporten los recursos necesarios para tener una justicia más ágil, más efectiva, que pueda brindar sentencias a tiempo y más oportunas. O sea, eso es lo que requiere hoy día de la atención con recursos económicos. Y no podemos ni politizar la justicia, ni judicializar la política. O sea, no podemos tener ni persecución política, ni impunidad. Y eso es lo que... El presidente nombra al procurador y siete adjuntos. Eso es lo que hace hoy. Después todas las posiciones, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, están establecidas en su propia ley. Y la ley orgánica del 2011, que reforzó todas las medidas, todo el contenido de la Constitución en materia de justicia. Pero en los planteamientos del gobierno, el punto principal que han planteado para modificar la Constitución es el tema del Ministerio Público y más recientemente el tema de poner un candado. Que es un discurso que además ha tenido en su momento, en el pasado, eco con algunos de sus aliados, sobre todo Leonel Fernández, que siempre se quedó esperando un candado adicional en la Constitución que evitara posteriores reformas con cierta facilidad. El candado está en no tocarla. El blindaje está en no tocarla. Ya no hay que reformarla. Pero la composición congresual que el PRM plantea, obtendría a partir del 16 de agosto, indica que quieran o no, se puede tener una Constitución. Usted puede hacer, si tiene la fuerza, puede hacer lo que le dé la gana. Y puede ser autoritario, puede ser dictatorial también. Eso es así. ¿Usted entiende que sería viable un abordaje de la reforma constitucional indistintamente de lo que piensen los demás partidos? No, yo no creo que se deba tocar la Constitución en este momento. No creo que se deba tocar la Constitución. ¿Y el tema de la reforma fiscal, que es otra de las reformas troncales que ha de hacerse en el proceso? Bueno, la Agenda Nacional de Desarrollo contempla un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal debe hacerse a través de una reforma fiscal integral, sensata, pero sobre todo inclusiva. Yo creo que lo más importante es una reforma fiscal inicial con un proceso de eficientizar el tema de la gestión de los impuestos. O sea, reducir la gran evasión que hoy anda con los 200 mil millones de pesos al año. Eso es lo primero. Lo segundo es ampliar la cobertura de contribuyentes de manera administrativa. Y lo tercero también es disminuir, disminuir exenciones fiscales que evidentemente las eran y el ingreso nacional, el ingreso fiscal nacional. Pero además hay que mantener, y eso sí lo hemos establecido, las tasas. Las tasas sobre impuestos sobre la renta, la tasa del IPI, la tasa del ITEBI y las tasas arancelarias aduanales. Eso hay que mantenerlo porque vamos a hacer una reforma fiscal, pero no una reforma tributaria. ¿Qué significa mantenerlas? ¿No subirlas? No subirlas. Ok. No subirlas. Hay que mantenerlas. Aquí se planteó en el 92 una reforma con Balaguer como presidente que bajó impuestos y cobró más. ¿Es posible que pueda encontrarse una vía en esa dirección? Yo entiendo que debemos sí garantizar mantener la tasa de esos cuatro elementos de impuestos sobre la renta, del ITEBI, del IPI y de las tasas arancelarias aduanales. Pero el tema de las tasas es, digamos, un tema cambiante en política tributaria. En cuanto al fondo de nuestro sistema tributario, que carga más el consumo que la riqueza, ¿hay posibilidades de que se haga realmente una reforma que llegue a un nivel en el cual dejemos de cargar el consumo, que sigue siendo la gran fuente de ingresos de los gobiernos? Bueno, esa debe ser la gran meta. Disminuir el nivel de pobreza y de desigualdad que tiene el país. Ese debe ser el gran objetivo y eso que usted plantea encaja perfectamente en esa visión. Pero eso forma parte... Y además, por ejemplo, hay otros elementos que son los anticipos, que yo creo que se debe revisar también en cuanto... porque los anticipos lastiman mucho, sobre todo lo que son las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a lo que es su proceso de desarrollo, de crecimiento. Uno ha iniciado el siguiente periodo de gobierno. ¿Con qué premura debe de hacerse esta reforma fiscal? Porque ya en otras ocasiones se ha tirado la bola a correr, pero la población se ha alarmado ante un famoso paquetazo con nuevos impuestos y quizás por el costo político se ha reducido o se ha devuelto, se ha dado para atrás a esta situación. Bajo ese concepto que hemos planteado nosotros, su implementación es favorable para el país. Yo creo que la parte más importante es ponerle un tope a la evasión. Eso estamos hablando hoy con diferentes documentos que hemos tenido acceso. Se anda por el orden de 200 mil millones de pesos al año, que significaría una parte importante para el Producto Bruto Interno y para el presupuesto nacional. Ingeniero, el Presidente de la República ha invitado a los diversos partidos, entendiéndose ganador de la reelección, a que compartan en alguna mesa de diálogo sobre los temas que necesita la República Dominicana reformar. Al margen de los resultados electorales, ¿se sentaría Miguel Vargas Maldonado allí o asumiría el discurso de algunos que desde ya plantean que si sigue abusando con la oposición, no habrá oposición que se siente a discutir los temas de trascendencia nacional? El primero es, qué contradictorio que usted esté haciendo un planteamiento de diálogo en ese sentido cuando usted está maltratando, golpeando y de manera agresiva a los partidos de oposición, comprándolo y exhibiéndolo como trofeos a los dirigentes políticos. Eso no se corresponde con un sistema democrático y con un sistema de partido que debe ser abierto, transparente y equilibrado. Pero además nosotros tenemos la experiencia de principios de gobierno. A todas las reuniones que nos convocaron nosotros asistimos. Y en la mesa de diálogo que llevaba el Consejo Económico y Social, que se paralizó, que se detuvo, mientras nosotros estábamos en la mesa de diálogo discutiendo un tema puntual, el presidente estaba mandando un proyecto de ley sobre ese mismo tema al Congreso Nacional. O sea, así no se puede. Usted no puede tomarle el pelo a la gente. Usted no puede tomarle tonto a los otros ciudadanos. ¿Cuál es la propuesta de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, nosotros tenemos una propuesta amplia en los diferentes sectores. En todos los sectores que entendemos han estado sobre todo en un proceso de retroceso, como es la educación y la salud. Una educación que brinda un servicio precario a nivel primario, de atención primaria. Falta abastecimiento de los medicamentos fundamentales. Ya los pacientes tienen que llevar su medicina a los hospitales. Y en fin, una serie de sectores importantes que han retrocedido. Todos los servicios públicos deteriorados. Hay que mejorar el sistema de servicios públicos. Ha habido un proceso de una baja inversión pública a nivel nacional. Una cadena de endeudamiento como nunca, como nunca antes. Más de 40 mil millones y con los presupuestos más importantes que sean y más amplios que ha tenido cualquier gobierno, no pueden exhibir una obra importante que hayan terminado. Tienen, desde el inicio, tienen reconstruyendo el autopista Duarte y todo es accidente, inversiones, cientos de miles de millones y no se concluye, no se termina nada. En ese plan de gobierno usted... También falta un programa de mantenimiento adecuado. Pero además, vemos como una baja inversión que no se corresponde con ni con el endeudamiento ni con los presupuestos. Un alto y dispendioso gasto corriente que maneja el gobierno. Y pensiones privilegiadas sin ningún criterio institucional. Donde gente que tiene años esperando un aumento de pensiones con 5, 6 mil, hasta 10 mil pesos, ve diariamente cómo se otorgan pensiones de 150, de 200, de 100 mil pesos a gente que no ha tenido ese servicio que su mérito le meriten esas pensiones. Usted indica mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. ¿Entiende que debe de revisarse el pacto educativo partiendo de las carezas que tenemos en este momento? Sí, hay que hacer una revisión completa. Yo creo que lo más importante en una revisión de la comunidad educativa sobre la educación dominicana es la calidad de la educación, lo cual implica mejorar la docencia. Y también debemos enfocarnos en dirigir la educación hacia lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación, la ingeniería y la matemática. Que permitan también crear carreras técnicas de corto y mediano periodo para satisfacer la demanda del mercado de muchas empresas que están ubicadas en el país en algunas zonas francas que requieren de una tecnología ya más avanzada. Ingeniero, ¿cómo usted entiende que ha manejado la economía o la estabilidad económica este gobierno en el país? Bueno, el gobierno ha tenido un manejo que le ha permitido, a base de controles y a base de afectar otras áreas, mantener una tasa del dólar en estos niveles de 6 a 8 puntos porcentuales de su inicio. Pero además, ha habido un problema en cuanto a lo que ha sido la inversión pública que no se refleja de manera correspondiente a lo que sea los ingresos fiscales, ni mucho menos la cantidad de préstamos que el gobierno ha tomado. No se han tomado en cuenta, y es lo que yo planteo, donde las necesidades de la gente deben ser las verdaderas prioridades de ese gobierno. Y en ese sentido, entiendo que ha faltado una visión clara de cuáles son los sectores que merecen una mayor atención por parte del gobierno en términos políticos y en términos económicos. Ingeniero, el futuro del Partido Revolucionario Dominicano a partir de 2024, o sea, pasado ya el proceso electoral, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cómo el PRD interactuará de alguna manera con los temas sociales, con los temas que manejará la República Dominicana, el mismo relevo político que ya en otras organizaciones políticas se da, ¿cómo lo prevé desde este etapa? Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que puede ser, a partir del 19 de mayo, la posición que asumirá el PRD en cuanto a su presente inmediato y su futuro. Evidentemente, hay dos escenarios. Uno, que la oposición gane el gobierno y otro, que la oposición no gane el gobierno. Esos son dos escenarios. Nosotros estamos trabajando para ganar el gobierno, para producir una segunda vuelta que nos permita a nosotros, en una segunda vuelta, tener un presidente de este círculo de la alianza opositora a la recata de rebelde. Pero la lucha del PRD ha sido permanente, independientemente de que esté arriba o que esté abajo. El presidente, el PRD ha estado mucho más abajo que arriba en su historia política y ha tenido esas dificultades desde su inicio, cuando la división de Juan Isidro Jiménez Rullón y Juan Bosch, luego Juan Bosch y Peña Gómez, luego Peña Gómez y Magruta, etcétera, etcétera. Ha habido una serie de conflictos, pero ha sabido sobreponerse como partido, como la institución que más aporte ha hecho a las conquistas sociales, económicas y políticas del país. Sobre todo en la etapa en que tuvimos presente al doctor José Francisco Peña Gómez, que se entregó en cuerpo y alma a la lucha por el pueblo dominicano y a aportar toda su sapiencia, todo su conocimiento, toda su fortaleza y todas sus fuerzas al PRD. Definitivamente el PRD es el gran paridón de partidos de la época democrática moderna. En su momento pudo superar algunas de esas divisiones y esas salidas. Sin embargo, en los últimos procesos electorales hemos ido viendo un desgaste progresivo del partido, sobre todo de la base de votos fuerte. En el segundo escenario que usted planteaba, supongamos que el PRM gane el gobierno, ¿cuáles serían las estrategias y qué tendría que hacer el PRD para de alguna manera rescatar la incidencia electoral que tuvo en otro momento? Bueno, tenemos que reconstruir un escenario político partidario y luego un escenario político electoral. Es parte de un proceso. Todo va a depender de este escenario del 19 de mayo. Y el PRD, independientemente del proceso de mayo, en cuanto a resultados favorables o no favorables, tiene que acogerse a un proceso profundo de reencuentro, de reflexión y de acciones concretas para tomar medidas en cuanto debe ser su resurgir en materia electoral. Ingeniero, pero al parecer la mayoría de los militantes del PRD que se han ido es porque no están de acuerdo con las estrategias y políticas de su presidente, que es usted. Me gustaría saber si usted tiene aspiraciones de mantenerse más allá del tiempo en la presidencia para recomponer su partido o si piensa o endorsar o crear relevo. Mira, yo recuerdo cuando yo inicié aspiraciones políticas. Lo hice a partir del 2004 cuando el PRD perdió las elecciones y donde caímos en un estado de demoralización. Descendimos a niveles de 9, 10 y 11 por ciento. Y nosotros nos atrevimos a salir a las calles, a recorrer el país, a levantar la bandera blanca junto a la moral de los PRDistas y a competir en el 2008 y tener un desempeño importante en ese proceso. Ahí inicia nuestro proceso. Todas las posiciones que yo he ocupado dentro del PRD la he ganado con votos. Menos una que fue cuando Peñagó me designó secretario nacional de finanzas, que mi misión era recaudar recursos para apoyar a todos los candidatos, diputados, senadores y presidentes de la República. O sea que tuvimos ese gran espacio, esa gran oportunidad. Pero en ese sentido, nosotros hemos estado también siempre atentos a lo que son implementar planes y programas desde el PRD hacia afuera del PRD que convengan a la República Dominicana. Pero al interno del PRD hay relevo, porque en el caso, por ejemplo, del PRM, ya, bueno, ahorita hacíamos una contabilización de por lo menos 12 que podrían ser la sucesión del presidente Binader. ¿Dentro de la organización política ustedes tienen relevo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muchos jóvenes, muchos PRDistas con la capacidad, con la decisión, con la voluntad y la disposición de también seguir adelante junto con nosotros y ellos asumir posiciones. Evidentemente que siempre en todo esto son, los relevos se manifiestan, se surgen, o sea, no se crean. Entonces, en ese sentido, sí nosotros entendemos que debemos crear como lo hemos hecho. Yo soy el presidente del partido que más apertura, que más oportunidades le ha dado a los jóvenes. Precisamente a esos jóvenes que están hoy en el PRM, pudimos lograr el diputado más joven en el 2010, pudimos lograr la alcaldesa más joven en el 2010, y otros tantos que realmente fue producto de la apertura que nosotros le dimos a la juventud para participar en lo institucional, la dirección institucional del partido, y participar también en lo que son los procesos electorales del PRD. Pero antes eran listas cerradas que correspondían a determinados sectores y a determinadas personas. ¿Aspiraría usted a un nuevo periodo como presidente del PRD? Bueno, eso habría que analizarlo más adelante. Nosotros entendemos que los procesos de relevo son importantes, y si así lo demandan las circunstancias, nosotros seremos el primero, que apoyaremos a uno de los jóvenes, a uno de los dirigentes que puedan estar en esa disposición. Don Miguel, su nombre quedó inscrito en la historia, como el canciller que firmó con China un acuerdo. Eso en parte del proceso que el mundo en materia geopolítica va viviendo. China se ha constituido como una de las principales potencias, por no decir la principal para algunos, sobre todo hacia el mundo asiático. ¿Cómo ve usted la forma en la que el gobierno dominicano ha manejado la relación, sobre todo en este contexto del pueblo, Rusia por un lado, China por otro lado, Estados Unidos por otro? ¿Ha sido correcta la política dominicana de apertura a uno y otro país en la actualidad? Me voy a permitir hacer, ya hablando de relaciones exteriores, algunas puntualizaciones. Nosotros, en nuestro ejercicio como canciller, pudimos establecer relaciones diplomáticas con 11 países, que en los últimos 30 años solamente se habían hecho con dos, incluyendo la República Popular China. Nosotros, además, pudimos implementar supresiones de visados a los dominicanos en 65 países. Después de eso no se ha hecho una más. Nosotros también pudimos presidir todos los organismos regionales importantes, CELAS, ICA, Mesoamérica. Nosotros presidimos y asumimos por primera vez un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros implementamos también un sistema administrativo que sustenta una valoración online de los apostillados, con la colaboración y la cooperación de Colombia. Somos los dos únicos países en Latinoamérica que lo asumimos, que lo tenemos. Y hemos hecho una serie de... Introducimos en la administración de la Cancillería lo que era el Instituto Dominicano del Exterior, que lo focalizamos donde más densidad de dominicanos existían en el exterior, tanto en Europa, América y Suramérica y el Caribe y Estados Unidos. O sea, todas estas cosas son parte de un legado que hemos establecido y que nosotros entendemos, sobre todo lo que tú señalas de las relaciones con China. Nosotros entendemos que los gobiernos dominicanos deben tener relaciones con todos los sectores, todos los países y fomentarlas. Por eso fue la iniciativa con China, porque además teníamos un comercio de 1.500 millones de personas que podíamos nosotros incorporar al mercado dominicano. Pero el manejo del gobierno hasta estos momentos, en ese equilibrio entre China y Estados Unidos, ¿cómo usted lo ve? ¿Ha sido correcto la apertura más a un lado que al otro, la nivelación? ¿Cómo lo ve? Bueno, esas son visiones propias de los gobiernos. Cada gobierno tiene su visión particular de ver, como yo creo que se ha debido aprovechar más lo que es el escenario de esas relaciones diplomáticas y comerciales con China, que el enfoque nuestro fue fundamentalmente en la parte comercial. Yo tuve la oportunidad también de compartir lo que fue esa apertura con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y le planteaba de manera categórica que nuestros socios comerciales y nuestros principales aliados son los norteamericanos en materia política y en materia comercial. Es una realidad. Eso no está en juego. Y mucho menos el tema ideológico. Nosotros somos un sistema democrático amplio, como lo es también los Estados Unidos, con mucha mayor solidez que la República Dominicana, por supuesto, pero dentro del mismo marco de visión. Ahora, nosotros debimos haber aprovechado un poco más lo que son las oportunidades que podamos recibir de esas relaciones comerciales con China. ¿Qué le parece a usted que la Iglesia opina en política y motive a votar por los candidatos provisos? Bueno, la Iglesia es una organización quizá de la más importante del país. Todas las organizaciones opinan, los ciudadanos opinan y tiene derecho la Iglesia también a opinar. ¿Esto podría influir en la voluntad para ir a votar de los ciudadanos? Bueno, por la solidez de la Iglesia seguro que puede influir. Ingeniero, me gustaría saber cuáles son los cambios que deben producirse en el país en el sistema político y electoral para seguir avanzando. Bueno, hay un tema que afecta a todos los partidos políticos, que es el transfubismo, y que eso se debe sancionar. Evidentemente, hay ciertas contradicciones con el tema del Estado de Derecho y las situaciones de lo que establece la Constitución, pero no es viable que tú salgas electo diputado por un partido y tú te dejes ese partido y te vayas también con tu posición. Eso yo no lo veo razonable, ni lógico, ni sano, ni conveniente para el sistema de partido político, porque se convierte en un mercado como lo está haciendo en este momento. Y ese mercado tiene otro nivel, que son los partidos, en este caso los emergentes, que los hemos visto ir de un lado a otro con una ligereza impresionante. 34 tenemos ya. No solamente 34, sino que en un periodo están de un lado, en otro periodo están de otro. ¿Qué es lo que debe pasar con nuestro sistema de partidos para que podamos tener, digamos, un sistema que muestre mayor fortaleza y menor actitud de servilismo ante el decreto, que es al final lo que está detrás de esos movimientos? El decreto y otras cosas que no son ideológicas, precisamente. De todas formas, yo creo que se debe trabajar en reforzar lo que es el sistema de partido político para su propia subsistencia, para su propio futuro. Yo creo que hay muchas cosas que... ¿Se siente que se ve amenazado hoy eso? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ha habido una agresiva persecución y compra de dirigentes políticos de todos los partidos. Hasta 24 horas antes de unas elecciones, una candidata se la lleva, un candidato se lo lleva, lo compra. ¿Pero se han convertido los partidos políticos en un buen negocio? Bueno, lo que pasa es que hay personas que usan a los partidos políticos como negocio. ¿Por ejemplo? Bueno, todo eso que hacen en la acción de venta, de compra y venta, porque está malo el que compra como el que vende. Bueno, usted ha señalado varias ocasiones de la compra y la venta de dirigentes, y hablando de que tienen pruebas incluso de esto. Y recientemente el expresidente Fernández decía que el Ministerio Público debería de abrir una investigación al respecto. ¿Qué le parece eso a usted? Sí, pero los partidos tenemos que tomar iniciativa en ese sentido. Yo creo que ha faltado eso por parte nuestra. Ingeniero, el tema... Permítame volver un poco sobre el tema haitiano, porque una de las propuestas que en un momento se discutió era que República Dominicana asumiera en esa horda, vamos a decir, de personas que se veían en condición de vulnerabilidad, incluso la propia dirección de migración de las Naciones Unidas, el apartado, ahora no recuerdo exactamente cómo es el capítulo de migración, de Naciones Unidas indicaba que República Dominicana también debía tomar parte, sobre la población migrante que sale de allí. ¿Se ha manejado correctamente el tema migración en República Dominicana en estos últimos tres años? No se ha manejado correctamente. ¿Qué ha faltado? Porque ha faltado aplicar la ley. Por ejemplo, eso de sacar una parturienta de un hospital. Eso no es posible. ¿Usted sabe por qué no es posible? Porque primero es inhumano. Y eso se debe a falta de control de la ley. Lo que no puede permitir que entre. Y no comentaba. No puede permitir que entre. Pero además, la cantidad de haitianos ilegales que hoy están en el país ha desbordado todos los parámetros de todos los tiempos. El gobierno debe ser más rígido en eso. Ahora, lo que sí nosotros descartamos categóricamente es que el país no puede ser medio de solución para el tema haitiano. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? A que se establezcan campos de refugiados. Eso no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Eso sería fatal para el país. Ya con los haitianos que tenemos hoy ilegales dentro. Que no podemos. Que te consumen el 28, el 30% del presupuesto de salud, el presupuesto de educación y otros. Pues ya eso es más que suficiente. ¿Cómo van a defender ustedes el voto el próximo 19 de mayo? ¿Están dispuestos a debaratar carpas en caso de que las encuentren instaladas? Bueno, nosotros esperamos que la Junta Central Electoral y la Policía Electoral asuma su rol. Pero evidentemente nosotros tenemos que defender el voto nuestro. Pero el presidente ha dicho que va a cumplir con la resolución. Bueno, pero eso esperamos. Eso es lo que todos queremos. Y que no se alquilen casas cerca del recinto para comprar cédulas, además de las carpas. Y sobre el voto en el exterior, ¿cuál es el panorama? El voto en el exterior siempre ha sido tímido en cuanto al porcentaje de asistencia. Pero esperamos que en esta ocasión haya un mayor flujo. La realidad es que la mayoría de los dominicanos del exterior tienen una posición quejosa del gobierno. Y eso también hay una realidad que no se toma en cuenta para la encuesta. Y es el 10% del electorado. Y sin embargo, ¿barrieron con todas las diputaciones del exterior en las últimas elecciones? Sí, pero las últimas elecciones fue la que ellos asumieron el poder. ¿Podría ocurrir lo mismo? ¿Vino? No. No. Ingeniero, ¿algún mensaje final para los electores? Bueno, sí. Nosotros queremos primero agradecerle a ustedes este encuentro, esta oportunidad que nos brindan de llegar a todo el país y más allá. Y decirle a los dominicanos, exhortarle a todos los dominicanos y dominicanas que este 19 de mayo acudan a votar masivamente. Y en el caso específico nuestro le pedimos que lo hagan votando en la casilla 4, la casilla del PRD, la casilla del Hacho. La casilla del partido más antiguo y de mayores conquistas sociales, económicas y políticas en el país. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Despedimos al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias a todos por haber estado con nosotros en esta entrevista simultánea por los medios del Grupo Telemicro. Estuvimos con ustedes, Giseth Bueno, Cristian Cabrera, Miguel Martínez y una servidora Laura Castellanos. Gracias por la sintonía. Continúen con el Grupo Telemicro. Hasta la próxima.